¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Giovanni, el cuantos has pensado al Señor como tu salvador, que has hecho un pacto con él en esta hora de la tarde! Hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Mi alma adora a Dios! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Caminando. Aleluya. Aleluya. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya 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 ¡Mira! ¡Está llorando! ¡Venga Vicky! ¡Me dio! ¡Deja llevar ni siquiera adentro! ¡Tiene una foto adentro! ¡Uuuh! Si no me traje ropa y una vez trajo ropa